Hola y bienvenidos a el NAMM Show. En este caso, en particular, estamos representando a Victory Instruments, TGS Uprice Saxophones, TGS Uprice, bienvenidos al NAMM. Voy a compartir algunos detalles del Rolling Sax, en específico del Uprice. Primero que nada, mi nombre es Oliver Santana, Dr. Oliver Santana. Mi doctorado es en Clásico, Maestría en Jazz. Y he participado con diversos artistas en diversas actividades y grabaciones. Y les voy a compartir la versatilidad de este saxofón, de este instrumento, el Rolling Sax. Yo elegí, junto con Melvin, este instrumento porque el instrumento es bastante diverso. Es bastante, se ajusta a los diferentes, se ajusta a los diferentes estilos. En este en particular, voy a soplar ahora a tocar en breve, es Jazz. Con este sonido, yo puedo tocar el lead alto en una sección de Jazz. Puedo tocar como solista. De repente, pues algo de film scoring que requiera un sonido conservador, pero a la misma vez con un poquito de brillantez. No sirve para pop, ni para clásico tampoco, porque no tienes las características que le corresponden. Ahora, la boquilla no me va a dar el sonido, sino que la boquilla proyecta lo que ya yo tengo en la mente. Eso, esta es la herramienta que yo utilizo para poder proyectar ese sonido. Esta boquilla que estoy utilizando es una Rafael Navarro, que también estoy endosado con ellos. Pero este saxofón está fantástico. Este es el Uprise de Rolling Sax. Estas sonido en inglés. Para tocar jazz me funciona Tiene un sonido Vintage pero a la misma vez Una esquina moderna Esa brillante que produce Tiene una esquina Moderna Ahora voy a compartir algunas cositas No tan solo de estilo Y voy a tocar diferentes estilos También voy a discutir Algunas cositas de endurance De resistencia Y algunos ejercicios que podemos hacer Para poder mantenernos en forma Especialmente aquellos Que no tenemos tiempo para practicar Estamos enseñando Estamos dando clases a la universidad O estamos constantemente grabando O produciendo O simplemente la vida es Ajetreada y tenemos mucho que hacer Les voy a ayudar con eso Antes de seguir Cambiando de estilo Quiero enseñarles una técnica Para mantener el endurance En la embocadura Una de las cosas que yo recomiendo Es que soplemos El instrumento Y a la vez Cuando vayamos a tomar aire El aire Se toma por la nariz Ahora No es respiración circular No se vayan a confundir Simplemente cuando estés soplando Y vayas a tomar aire No hagamos esto Porque entonces Reseteamos La embocadura Se debe mantener firme Por 45 a 1 minuto Que no es nada Y así mantenemos la resistencia De la embocadura No va a ser No es un ejercicio óptimo O el mejor Pero Es un comienzo Y es algo que podemos utilizar 45 segundos o 1 minuto Simplemente no es nada Simplemente Hacemos así Si mantenemos la embocadura firme Sin moverla Por 45 a 1 minuto Pues Nos ayuda a mantener La forma De la embocadura Y la resistencia Si tenemos un setup Esta caña es 4 De la Boston Reed La caña es 4 Y la boquilla es una 6 Si no mantengo la resistencia Entonces voy a tener que bajar de caña Y no queremos eso Porque eso implica más dinero So Podemos hacer una nota larga O simplemente varias notas Como quieran Y eso nos ayuda A mantener Una resistencia Cómoda Para poder mantenernos En forma En forma Alright So ahora voy a tocar un poco Con la boquilla clásica La boquilla clásica Y todo Todo lo estoy haciendo Con el Uprice Con el cuello original Con la boquilla La boquilla es diferente Obviamente Cuello original y todo Ahora la boquilla Que estoy utilizando Para tocar clásico Es una Robert Carvin Con una caña 4 De la Rico Reserve Y nuevamente Y nuevamente otra vez La boquilla no es la que me da el sonido Sino que es la que me ayuda A proyectar lo que ya tengo en la cabeza Y para que el sonido salga Como acabo de cambiar De la boquilla de Jazz Pues entonces A lo que el sonido se centra Toma varios segundos Y nuevamente otra vez Música Alright, ese es el sonido clásico que yo utilizo que me parece a mí que corresponde al estilo clásico específicamente la escuela alemana este es el sonido que a mí me gusta el vibrato por encima del sonido no por debajo a diferencia del jazz el vibrato es un poco más por debajo ahora les voy a compartir ya les compartí algo de jazz y un ejercicio de resistencia y ahora con la boquilla clásica les voy a compartir ciertos elementos de técnica como no tenemos mucho tiempo para practicar pues yo les recomiendo que practiquemos la mano izquierda específicamente las notas de arriba del sol a veces fa sostenido pero del sol al fa de las llaves de arriba y les confieso que es algo que hay que hacer constantemente voy a compartir mi screen mi pantalla para que puedan ver lo que les voy a compartir aquí estamos aquí estamos aquí estamos les voy a compartir aquí tenemos ya les compartí lo de la embocadura acá tenemos simplemente voy a compartir un ejercicio yo le llamo plataforma y es una plataforma que de ahí podemos construir muchos ejercicios del sol al fa por ejemplo del sol al fa todas las notas son naturales estamos en do pero esa es la plataforma que voy a utilizar y podemos usar el fa de frente y el mi eso es un área que siempre tenemos problemas y son las áreas que siempre debemos practicar ahora ¿qué sucede? ¿qué pasaría si yo le pongo el fa un fa sostenido? eso ahí ya estoy practicando estoy cambiando de tonalidades ¿no? ¿y qué pasaría si en el medio de todo esto yo añado un do sostenido? ¿vale? ¿y qué sucede si le añado sol sostenido? vamos a seguir re sostenido vamos a añadirle la sostenido vamos a añadirle ¿cuál le añadimos? mi sostenido ¿vale? esto es una manera fácil rápida de practicar porque ya nosotros sabemos todas las escalas pero esa es la área del instrumento que siempre nos da problemas eso les recomiendo que utilicen esa plataforma ¿vale? de esa plataforma del sol al fa y simplemente siguen añadiendo un sostenido en orden ahora también lo pueden hacer con los bemoles vamos a ponerle un si bemol mi bemol la bemol eh ya re bemol ¿vale? y sol bemol esto es una plataforma que nos ayuda muchísimo ahora no tan solo en formato de modo de sol al fa sino también en terceras do sostenido sol sostenido re sostenido y así es etcétera le seguimos añadiendo sostenido también el bemol todo natural le voy a añadir un bemol en este caso si bemol mi bemol y así seguimos añadiendole bemoles y practicando ahora mismo eso me tomó lo de la resistencia a la embocadura lo de los modos del sol al fa cambiando de tono añadiendole los bemoles los sostenidos y haciendo las terceras no me tomó más de 5 minutos eso lo puede mantener al día también recomiendo que este mismo formato lo hagan de el sol al si grave si estás tocando barítono si bemol y la ¿vale? hasta el si grave lo puedes hacer en el alto también si van van a hacer la plataforma del sol al si grave en forma de modo ese mismo formato que utilizamos en esta área se puede utilizar en el área grave nada simplemente compartiendo ideas de cómo mantenernos al día ahora voy a cambiar de boquilla esta fue la boquilla clásica ahora disculpen antes de cambiar de la boquilla voy a compartir dos ejercicios voy a compartir un ejercicio cromático que lo tengo lo voy a compartir cuando lo tenga listo voy a cambiar la pantalla tengo un ejercicio cromático míralo aquí que recomiendo este libro Daily Studies de David Hyde o Larry Teal no me acuerdo ahora que libro era les digo ahora Larry Teal Daily Studies Chromatic Exercise Chromatic Studies número 7 entonces voy a compartir el screen para que vean más o menos el ejercicio ahí tienen este ejercicio es fantástico porque nos mantiene el registro completo yo en lo particular utilizo este ejercicio cualquier boquilla pero prefiero una boquilla clásica o la de jazz y a la vez practico la respiración circular obviamente el ejercicio voy a ir voy a ir hasta hasta el mi donde está la página y yo utilizo la respiración circular para también practicar la resistencia de la embocadura ese ejercicio es fantástico para mantener los dedos sueltos déjame ver qué más le puedo compartir hay otro ejercicio que no sé si lo tengo aquí no no lo tengo aquí pero lo voy a tocar como quiera un ejercicio de terceras menores una ascendente y una descendente que también sirve para técnica ese ejercicio también nos sirve para mantener los dedos sueltos también les voy a compartir un ejercicio de la escala disminuida de diferentes tonos que si lo pueden escuchar lo voy a tocar lento si lo quieren sacar y si quieren parte de este material se puede comunicar con The Victory Instruments o con santana411 a gmail.com este ejercicio le pertenece a la escala disminuida y comparte cuatro tonos dominantes pero le gusta este ejercicio bastante bueno la escala la escala la escala hay hay poca grand la escala ha ah 2 en Tremendo ejercicio, ejercicio es así cortos, practican la técnica y así también practican elementos de improvisación. Obviamente lo puedes practicar de forma conservadora con una boquilla clásica, pero yo prefiero tocar ese ejercicio en la boquilla de jazz. Ahora vamos a ir a la boquilla de tocar pop. Esto es una boquilla de metal con una abrazadera selmer y el mismo saxofón y el mismo cuello. La primera demostración fue con la boquilla de jazz, la segunda fue con la boquilla clásica, todo con el mismo instrumento. Una vez más, la boquilla no es la que me da el sonido, sino que me ayuda a proyectar lo que tengo en la cabeza. El labio un poco más para afuera, para que suene más brillante. Si estás tocando pop así, el sonido no va a salir muy bien. Voy a compartirles un solo que lo tengo por aquí, que lo transcribí, de hecho, lo tengo guardado. Es un solo de Franco De Vita. Nelson Rangel haciendo un solo de Franco De Vita cálido y frío. Es un solo bastante bueno. Espero me salga, ¿no? Para no tener que volver a hacer este video otra vez. Este es el solo para los que lo quieran copiar, hacer un screenshot. Voy a tocar un poco porque el solo se ve un poco complicado, ¿no? Más o menos ese es el solo, ¿no? De cálido y frío, así, haciéndolo a la prisa, ¿no? Pero una de las características que tiene el saxofón en el estilo pop es que podemos hacer multifónicos falsos. Porque el multifónico normal suena de esta forma. Es un multifónico que ya está específico para ciertos armónicos. Multifónicos falsos son los que suenan de esta forma. Eso es lo que hace Rangel, Erie Marienthal, muchos saxofonistas buenísimos en el estilo pop. Ese tipo de estilo pop es el estilo pop de hacer los multifónicos. Entonces, toma tiempo. Yo, por lo general, cuando voy a tocar el que toque aquí del FAB, tengo que sacar, dejar de presionar la llave de octava y subir la boca un poco para que se produzca ese tipo de sonido. De igual manera, de igual manera, arriba, dejo la llave de octava puesta, pero tengo que provocar ese tipo de efectos. So, ya hice demostración con la boquilla clásica. Ya hice demostración con la boquilla de jazz. Entonces, toqué un poco de pop. Voy a tocar un solo que yo una vez, y me tocó hacerlo, de hecho, se supone que sea en el tenor, con el otro compañero, pero en esa ocasión, en ese concierto, lo que habíamos eran tres metales. O me tocó hacer el solo de uno de los solos en uno de los temas de Ricardo Montaner. No me acuerdo ahora el tema, pero fue un solo famosísimo, uno de los temas de Ricardo Montaner, que tengo la dicha de tocar con él cuando hacemos tours en los Estados Unidos. Ese es el solo del tema, me vas a extrañar, que típicamente se hace en el tenor y está en otro tono, un poquito más alto, pero ese tono que está malísimo, ahora el tenor lo tiene que hacer. Y a mí me ha tocado hacerlo en el alto. Voy a tocar un poco más, pero con la boquilla de jazz, que es mi preferido, el sonido preferido. Yo hago pop y toco clásico y todo, pero me gusta tocar la boquilla de jazz porque es mi fuerte y es lo que sí me gusta hacer, si me preguntas de preferencia. Lo que voy a hacer es que voy a tocar y voy a modular en casi todos los tonos. Me gusta muy bien. La bemol La bemol Re bemol Sol bemol Sol bemol Sol bemol Seca 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 Si Sem Re mayor Sol mayor Sol mayor Otra vez regresando a do mayor nada de compartiendo estilo pop clásico un poco de recomendaciones para mantener la embocadura acuérdense cuando estamos tocando todas estas cosas necesitamos algún tipo de control resistencia y mantenerlo en condición las notas de arriba en los efectos los estilos porque si nos quedamos tocando un solo estilo pues va a ser un poco difícil poder trabajar de forma constante hasta ahí la charla de hoy en cuanto a estilo endurance algunos tips o consejos para mantenerse al guía ha sido un placer aquí el doctor oliver santana y hasta la próxima